¡Sufre! 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 Sueña Cierra mis ojos Toma mis manos Y abrázame con fuerzas No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas que esta noche Cuanto te amo Lo feliz que estoy Quisiera esta noche Probar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Morir entre tus brazos Porque te amo Oh, oh, oh Que yo por amarte A ciegas caminaría Y te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría Morir entre tus brazos Porque te amo Oh, oh, oh Música Sueña Cierra Cierra mis ojos Toma mis manos Y abrázame con fuerzas No me dejes solo Escucha el silencio Mirando Mirando mis ojos Quiero que sepas que esta noche Cuanto te amo Lo feliz que estoy Quisiera esta noche Quisiera Probar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Morir entre tus brazos Porque te amo Oh, oh, oh Que yo por amarte A ciegas caminaría Y te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría Morir entre tus brazos Porque te amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que yo por amarte A ciegas caminaría Y te seguiría Aunque me suelte Aunque me sueltes de tu mano No me importaría Morir entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video